Celestial Estéreo Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Esto dice la Biblia en Mateo capítulo 16, el verso 24. Es un gusto acompañarles el día de hoy mis hermanos, mis amigos en el Tiempo Devocional. Usted está en sintonía de Celestial Estéreo. Puede buscarnos en todas las plataformas digitales y ahí tenemos sonido 24 horas al día desde la tierra cafetera aquí en Colombia. El Devocional para hoy, deja que Dios tome el asiento del conductor. Bienvenidos. El problema del ser humano diariamente, día a día, es que generalmente queremos ser el administrador de nuestras propias vidas, por lo que discutimos y no estamos de acuerdo con Dios. Creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros. La razón por la que estás bajo mucho estrés es que estás constantemente peleando con Dios en tu mente. Sé que Dios dice, haz esto, haz lo otro, pero en cambio, yo quiero hacer una cosa y hacer la otra. Todas las mañanas, cuando te levantas, cuando te despiertas, cuando comienza un nuevo día, tienes que tomar una decisión. Y es, ¿quién va a estar a cargo de tu vida? ¿Quién va a tener el control? ¿Tú o Dios? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Tú o Dios? Todos los días, momento a momento, minuto a minuto, estás tomando decisiones. Y cuando eliges hacerte el administrador de tu propia vida, cuando crees que eres más inteligente que Dios, cuando piensas que todo lo puedes solucionar a tu manera, es donde viene el conflicto, la confusión, el mal humor y el estrés. Jesús mismo en Mateo, capítulo 16, el verso 24, dice, Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les digo. Esto es lo que los cristianos tienden a hacer. Cuando nos convertimos en creyentes a Cristo, le damos a Él el asiento del conductor, y luego nosotros saltamos de inmediato al asiento trasero y nos convertimos en conductores, pero desde el asiento de atrás. Y constantemente le estamos dando órdenes a Dios. Consejos como, no, Señor, por ahí no, para. Gira a la derecha, gira a la izquierda, detente, espera, Señor. O ve más rápido. No, por ahí no, quiero ir por este camino, por ese creo que no nos conviene. Y a veces queremos darle órdenes a Dios de cómo manejar nuestra vida. Recuerda que tu vida no se ve muy bonita cuando tratas de liderar con Dios al mismo tiempo. Solo necesitas dejar que Él, que Dios, haga su parte, y déjalo que Él sea el administrador de tu vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero los que estamos constantemente conduciendo nuestro auto, y nos toca irnos en la parte del copiloto, somos muy malos para estar en esa posición del vehículo. Porque tal vez pensamos que va muy rápido, o que va muy lento, y nos estresamos por eso. Quisiéramos estar manejando el vehículo nosotros. De por sí somos malos copilotos. Si eso pasa en nuestra vida, ¿qué podríamos decir en la vida cristiana? No podemos darle órdenes a Dios. Dejemos que Él, como nuestro piloto celestial, nos lleve por los caminos porque Él conoce ya el mapa y sabe hacia dónde vamos. Le invito esta mañana para que incline su rostro y hablemos con Dios. Señor Jesús, yo te doy gracias por este día y la oportunidad que me das de estar una vez más en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar con vida. Y mientras haya vida, hay esperanza. Perdóname, Señor, porque tal vez he estado peleando contigo, porque no sé manejar mi vida, porque a veces te digo lo que debes hacer con ella, cuando tú eres el Dios soberano y eterno, que tienes todo bajo control. Hoy tomo, Señor, la determinación de darte el control, el centro de mi vida, esa área que no he podido manejar. La entrego, Señor, en tu presencia. Tal vez allí donde están mis preocupaciones, el estrés, la incertidumbre, todo eso, Señor, lo dejo, lo dejo a tus pies. Sé tú guiando mi vida, dirigiendo mi vida, que tu Espíritu Santo me muestre hacia dónde debo ir. Que tú tomes el timón de este barco y me lleves a feliz puerto. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y Amén. Aquí estoy, vengo a tus pies Ante ti encuentro paz Yo sin ti no soy capaz Solo tú me guiarás Celestial Estéreo Oh Señor, te necesito Es por ti que vivo Mi defensor, mi salvador Dios, te necesito Oh Señor, te necesito